Argentina visitó a España en Madrid en el último amistoso previo a la entrega de la lista mundialista. El resultado fue catastrófico, 6-1, sin Messi en cancha y con muchas pruebas que fracasaron. Desde un principio se supo que el partido era incómodo por la envergadura del rival que es un claro candidato a quedarse con la Copa del Mundo. Difícil partido para realizar toda la cantidad de pruebas que pretendía el entrenador, sin perder el sentido de la competitividad, si Argentina y España salen primeros en sus grupos, es un probable cruce que se daría en cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. En la catástrofe, Sampaoli tiene muchos aprendizajes para tomar nota y recordar llegado el caso de un partido mano a mano con la Roja. España mostró todo su potencial. Expuso todo el estilo de su juego y superó a la albiceleste en casi todos los aspectos. Quedó claro que esa no es la forma de jugarle al equipo de Lopetegui. Sampaoli tendrá que revisar esa cuestión, no puede pretender una presión alta sin haberla trabajado intensamente de antemano. En este amistoso se quedó en el medio, los jugadores iban a presionar al trote y la selección ibérica salió jugando permanentemente sin ningún problema, las variantes se pueden estudiar. El zurdo tendrá que trabajar si quiere perfeccionar esa idea, la previa del Mundial será clave. La otra alternativa es cambiar su método al enfrentarse con España y esperarlo, juntando líneas y saliendo en bloque. Lo que sí quedó claro es que deberán trabajar arduamente en el aspecto defensivo. Quedaron huecos entre las líneas producto de un retroceso defensivo deficiente y la lentitud de los mediocampistas. Argentina, luego del 1 a 6, tiene que tener una mirada positiva y optimista. Aprendió lo que no debe hacer la próxima vez que se enfrente a una selección de la talla de España, que probablemente sea en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. San Paolo y Tomás.